Con Sofía Vintimilla, está en el terminal del Metro de Labrador, allá en la Isai Albenis de Amazonas. ¿Por qué está ahí? Junto a los representantes de la empresa Metro Britiana de Pasajeros para informar sobre el cambio de la estación del Trole Norte a sus nuevas instalaciones. Sofía, buen día. Cuéntenos. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Exactamente en nueve días, el viernes primero de junio, ya todos los pasajeros que utilizan la estación de Labrador tendrán que venir acá. Ah, la calle Isai Albenis y Amazonas, precisamente porque cuando esté el Metro de Quito será mucho más fácil para la ciudadanía poder trasladarse. Vamos a hablar con el gerente de la empresa de pasajeros. Para que nos amplíe la información, lo más importante para la ciudadanía es saber qué pasa con los recorridos de los alimentadores, por ejemplo. Buenos días. Sí, la ciudadanía debe estar tranquila porque toda la operación de la terminal Lallé se traslada desde el próximo viernes primero de junio a ese terminal Labrador y toda la operación de alimentadores se mantiene exactamente igual que en ese momento funciona. Los ciudadanos deben ser conscientes de que van a tener una demora adicional de aproximadamente 12 minutos desde Lallé a este terminal. Pero las comodidades y la infraestructura son las adecuadas en este terminal para la adecuada comodidad de los quiteños que utilizan el terminal Lallé en ese momento y que desde el viernes deberán trasladarse acá. Es cerca de un kilómetro adicional, lo cual también es favorable porque el trole es el que va a venir un kilómetro casi hasta esta situación de Labrador. Sin embargo, algo que también me preocupa es el tema de los parqueaderos. En Lallé existen parqueaderos, inclusive para el pico y placa, y en esta infraestructura aún no las veo. Bueno, existen parqueaderos en el Parque Bicentenario. La empresa de obras públicas tiene operando ya parqueaderos para todo el público que están a una distancia de aproximadamente 200 metros de este terminal. Entonces, hay la comodidad suficiente como para trasladarse. Lo único que tendrían que hacer es dejar su vehículo en el parqueadero del Bicentenario, en el sector sur del Centenario, y cruzar la Izaga Albéniz y ubicarse aquí ya en el terminal de Labrador. ¿Qué va a pasar con la infraestructura que está allá en Lallé? El municipio está en este momento estudiando dos alternativas. La una alternativa es una enajenación para un proyecto privado, y la otra alternativa es establecer una alianza pública-privada para el desarrollo de un conjunto habitacional en esa zona. Y esto contribuirá muchísimo para garantizar también que ese conjunto habitacional, los habitantes que se ubiquen ahí puedan utilizar esta infraestructura tanto en el sistema trole como desde el próximo año con el sistema metro. Una última puntualización, en el sector de Lallé sí se va a construir una estación para que la ciudadanía pueda ahí también tomar el bus, los que estaban acostumbrados a usar ese lugar. Sí, en la 10 de agosto, a la altura de la estación actual de Lallé, están ya construyéndose las paradas para que las personas que necesiten desembarcar en este lugar puedan hacerlo sin dificultad, y también el embarque de norte a sur y de sur a norte el desembarque. Agradecemos muchísimo. Son cerca de 200 las unidades que funcionan en la guía, que funcionarán aquí en el sector de Labrador desde este viernes primero de junio. Y cabe señalar que la recomendación de las autoridades es que los primeros días, por favor vengan con 10 minutos de antelación con el objetivo de que se ubiquen en los andenes, conozcan cómo funciona y así no se atracen a ningún sitio. Esa es la información hasta este momento. No se olviden, desde el primero de junio ya no funciona la estación de Lallé, funcionará la estación de Labrador, porque desde el 2019 el metro de Quito estará listo y así sería más fácil la conexión. Ustedes continúan con más información en el estudio, Roberto. Gracias a Sofía Vintimilla, válida la información. Ya saben, son usuarios de este terminal, se recorre un poco más, hay más tranquilidad, hay modernidad y sobre todo van a tener la comodidad de saber que ahí mismo también pasará el metro. O sea que ya poco a poco se va integrando absolutamente todo. Recordemos que las fechas y plazos se van acortando para que el metro de la ciudad inicie con pie derecho en este el distrito metropolitano.